¿Qué es la pandemia de INAGER? ¿Qué les pidieron a ustedes? ¿Qué elementos les pidieron para poder realizar esta prueba piloto? Bueno, pues para poder nosotros abrir la feria primero tuvimos que acercar. La feria antes estaba abierta, tuvimos que acercar unas charlas de bioseguridad para cada uno de los compañeros, después marcar a 1.50 las distancias donde van las personas, tres cajones para arriba y tres cajones para abajo, una entrada y una salida. ¿En el caso de los vendedores, qué es lo que tienen que utilizar ellos? Bueno, el caso de los vendedores tienen tanto su mascarilla, su gel, tiene que tener su gel, medimos la temperatura, cuando entra acá, medimos la temperatura, hay una cámara para humillar a las personas. ¿El ingreso de los clientes, cómo debe ser? Porque veo que hay una fila esperando, ¿cuántas personas se están dejando ingresar? Estamos sentando 40 personas, salen las 40 personas, va saliendo uno y salen tres, metemos tres, y salen dos, metemos dos, entonces vamos conformeciendo el círculo para que podamos atender a nuestros clientes. Entonces si pasa la prueba van a seguir abriendo. Si pasamos la prueba yo creo que vamos a estar vendiendo semanalmente, también nos abrimos a partir de otro día más, depende de las autoridades de la SAA, de INAGER, cómo vamos a manejar esto. ¿Cuántos puestos hay aquí? Bueno, éramos 192 vendedores, hoy se los está la mitad, menos de la mitad. ¿Va a ser menos de la mitad? Sí, menos de la mitad porque estamos cambiando, esta semana vienen unas y la otra semana van a ir otros compañeros.